Buenas gente miren por acá vamos ya, bueno tal vez recuerdan el vídeo que subimos donde la señora solicitaba lámina, gracias a dios nosotros logramos conseguir una docena y Milo consiguió dos docenas Buen madre no vamos a poder pasar, bien va, consiguió dos docenas entonces gracias a dios llevamos tres docenas así que más adelantito van a estar viendo, para los que no vieron el vídeo anterior, aquí, para los que no vieron el vídeo anterior este vayan a verlo y para los que ya lo vieron pues ya saben a qué vamos, así que nos vemos más adelante miren las altas lomas, ya va a caer un gran chapanrombo miren acá ya está feita gente miren que turbio está aquí gente, esa es la de la tati ay 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 bueno por acá vamos y está chulona la niña carmen va así, aquí se verá parqueado, ah no aquí como que no pasa acá vaya gente, aquí la vamos a sacar, oh no es que como allá es donde le han dado el ranchito, allá donde está, ajá hasta ahí, a dónde van a dejar la lámina, hasta allá, aquí la van a dejar, abajo, si allá vamos a ir a grabar vaya gente miren ya llegamos por acá andamos ya miren no no, ahí anda grabando, la vamos a quitar buenas tardes vaya miren ahí anda la mayelo y allá está la casita miren para la que traemos la laminita Alex se va a bajar las docenas de láminas se las va a echar a la un bueno gente miren aquí están las láminas ya buenas tardes buenas tardes buenas tardes como se llama el niño? él se llama Gilberto Antón Gilberto ay miren la chulita, ya te luzes dejaste Gilberto hola aquel día que venimos no se quería despegar de mí si ahí anda mayelo también hola cómo están? y anda don Ali aquí y aquí tienen agua potable miren este es el camino gente algo feo pero aquí andamos no podíamos entrar en el carro de Isela porque estaba bien 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 pachillo andamos de don Ali miren aquí están las láminas ya las vamos a ir dejando allá donde van a ser la casa y ya les vamos a enseñar y ya les vamos a ir a ver pero vamos a bajar la lámina vaya gente miren ahorita van a comenzar a bajar la lámina estos chicos cholos ya nosotros bajamos 4 docenas hasta allá donde la viejita Mela con quien? con la chantal la chantal, la Evelyn, Boris y a Lidia buena madre vaya miren gente ahí traemos la lámina gracias a dios ay cuántas traes? cuánto es eso? son 6 rollitos 6 rollitos yo pensé que estaba como un poquito lejos no ah le va a ayudar usted? si le puede dar a bajar si solo así o lo para porque tiene que tener cuidado con los kilos miren ahí van los chicos ve los chico guchis con todo chico guchis no nos vayas a pasar dando un laminazo mira la gallinota ve la gallinota aguanta la sopa ni amar aquí 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 papá y celio y celio y allá iba a contar hasta allá este es celio de nuevo vaya por si la choc y ve este vídeo mira ahí está tu casota ve esta casa es de una prima de una prima de la de allá le han dado donde pasar a ellos un rato mientras le hacen su ranchita si como nadie la está evitando yo creo que ni terminó esta esta si solo pintar falta ya que bien entonces que bueno que le han dado donde pasar sus días si miren nosotros gente como no somos mucho de ayuda verdad por eso bueno Milo fue la que se comunicó con nosotros para es que como yo estaba esperando porque como solo era para una docena entonces yo porque como habían como unos 5 este suscriptores que me habían dicho que iban a mandar y yo esperando y no llegó nada y entonces ahí estaba yo con los 100 dólares de que habían mandado ya voy a dar el nombre porque a mí solo un suscriptor me ayudó y nosotros así y nosotros así que me dijo me dijo lo que pasó con y se la llamo de la señora que me hizo su parte no me lo dije yo creo que no ha hecho y un día después te escribí ajá tenía tres docenas dijo mentira vaya chicos entonces ahorita vamos a ir a ver la casa donde van a ocupar la lámina y 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 ya lleva algo de avance verdad ah si cocinita ya y y en este caso víctor ruiz y albino víctor ruiz y albino albino muñoz tapia ajá ya este están haciendo el polletón ahí miren ya están cubriendo también la parte de la casa son tres docenas las que venían a, venimos a dejar gente, dos que trajo la ayuda de Maylock con Don Ali y una docena que trajo Iselita que era de Don Albino Muñoz Tapia gracias a él trajo una ayuda Iselita Iselita Rivas vaya gente, no gente miren ya como les comentábamos de que nosotros nada más habíamos podido conseguir una docena y yo no había podido venir porque estaba esperando como cinco suscriptores me prometieron ayuda pero a mí como no me gusta estar así como insistiendo ni preguntando entonces yo me quedé como a esperar que me avisara nada más pero nunca me avisaron y gracias a Dios Maylock tuvo un suscriptor de buen corazón que dijo de que o sea que se pusieran ahí las pilas para trajeramos la laminita para ellos dijo que iba a dar dos docenas de láminas así que yo tenía una y además con la que las dos de Maylock se hicieron tres yo le pregunté a mi tío Chuy y dijo de que con tres docenas terminaba y gracias a Dios se logró bueno ahorita nosotros lo que nos preocupaba que ya casi el invierno el invierno entonces gracias a Dios ahora ya tienen alán y ya van a poder curar su casita las personas que te ofrecieron si ahora que ven el video quieren agregar todavía tienen porque yo les mandé los datos y todo y no llegó nada igual ellos saben por qué entonces gente para los que están viendo este video y todavía a Dios les toca el corazón para poder ayudar a la familia de Nia Carmen ahí está la iniciativa para que se puedan comunicar con nosotros les vamos a dejar el número en pantalla y cualquier cosa allí nos llaman así que Nia Carmen aquí le traemos la laminita gracias a Dios llegó a tiempo y agradecerle también a Maylo ¿cómo se llama tu suscriptor? Víctor muchísimas gracias Don Víctor y también aquí muchísimas gracias porque él vio el video aquí va sí entonces muchísimas gracias Don Víctor muchísimas gracias mira Don y para mi suscriptor Alvino Don Albino 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 Muñoz voy Albino Albino Muñoz Albino Muñoz 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 Tapia sé que está bien raro el nombre vos es Muñoz pero bueno él ya sabe ahí está el nombrecito muchísimas gracias que Dios lo bendiga y gracias por su ayuda gente y bueno muchas gracias también muchísimas gracias por la lámina y estamos muy agradecidos por esa gran ayuda porque nosotros bueno lo que soy yo por allí fui allí a la alcaldía pidiendo a mí usted me llama pero lo que él me dijo que no podía gente y ya que Dios quiso pues que la muchacha es de buen corazón y yo siento que eso es una gran ayuda así es y por ese motivo nosotros por no tener fondo no hemos enrollado lo que es el techo que alrededor sí pero hoy ya van a poder gracias a Dios sí sí ya mañana voy a poner aquí a poner la lámina sí ya viene el invierno sí entonces pues muchísimas gracias gracias por la ayuda y gracias a Dios ya la familia de niña Carmen ya tiene la lámina sí oye no se vengamos ahí oye no si las personas que están viendo el video en live pues quieren colaborar con niña Carmen y su familia pues lo pueden hacer nosotros estamos ahí siempre en la disposición para ayudar al que se pueda y al que más se necesita siempre y cuando pues ustedes pues bien queremos ayudar ahí estamos nosotros para servir así es que muchas gracias a Víctor por la bendición para esta familia sí gracias a Víctor nos ha traído gran ayuda así es y a Don Albino y a Don Albino y a Don Albino que nos ha echado las manos también me dan la ayuda bueno al rato vamos a ir a hacer un video a ver cómo les quedó la casa que va ya cuando esté hecha para que la vean también los suscriptores nos ayuda bueno mañana me pongo a poner la lámina ¿está bien? ya es todo vaya gente nosotros hasta aquí vamos a dejar este video nos vemos en el próximo saluditos bendiciones besitos vamos